Dios no rechaza oraciones, oraciones alimento Nunca vi injustos, sin respuestas, o quedar en sufrimiento Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer Oh, alaba, simplemente alaba Estás llorando, alaba, en la prueba alaba Estás sufriendo, alaba, no importa alaba Tu alabanza Él escuchará Dios va al frente, abriendo caminos Quebrando cadenas, sacando espinas Manda a sus ángeles contigo al luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar Y alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Y alaba a Dios Invocaría a Jehová Que Él es digno de ser alabado Y si eres salvo de tus enemigos Aleluya La gente necesita entender Lo que Dios está hablando Cuando Él queda en silencio Es porque está trabajando Basta solamente esperar Lo que Dios irá a hacer Cuando Él levanta sus manos Es hora de vencer Oh, alaba Simplemente alaba Estás llorando, alaba En la cueva, alaba Estás sufriendo, alaba No importa, alaba Tu alabanza Él escuchará Dios va al frente Abriendo caminos Quebrando cadenas Sacando espinas Manda a sus ángeles Contigo al luchar Él abre puertas Nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Camina contigo De noche y de día Levanta tus manos Tu victoria llegó Comienza a cantar Y alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Y alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Y alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Y alaba a Dios Y alaba a Dios Y alaba a Dios Y te adoramos Y te adoramos Y te alabamos Gracias hermano Rigoberto Calcutú Por este apoyo Desde la Unión Americana Dios te bendiga varón Aleluya Alaba a Dios